hola maestros bibliotecarios y padres de familia prensa escuela como es tradicional esta semana vamos a estar conversando sobre la información de actualidad para darles algunas ideas estrategias para trabajar en el aula de clase en la biblioteca o en la casa esta semana vamos a hablar de mariposas cucarrones y moscas y de otros insectos que pueden estar por ahí vamos a estar hablando sobre este artículo publicado el 2 de octubre del 2022 y escrito por laura franco salazar titulado mariposas cucarrones moscas un millón de insectos disecados en un laboratorio antioqueño y este laboral y este laboratorio antioqueño hace parte de la colección etomológica de la universidad de antioquia que cumple este año 25 años este este laboratorio y esta colección está catalogada entre las colecciones más grandes y mejor organizadas no solamente a nivel nacional sino también a nivel mundial y es la iniciativa de esta investigadora que se llama martha wolf una profesora de la universidad de antioquia este artículo entonces nos va a otorgar mucha información para conversar con nuestros estudiantes nuestros usuarios y nuestros hijos sobre los insectos y queremos que además de leer el artículo podamos entonces explorar a detalle las fotografías que acompañan este artículo porque son realmente bellísimas y porque las consideramos como una joya esas que no vemos generalmente con ellos entonces la idea es leer el artículo pausadamente pero también detenernos en las fotografías para conversar con ellos en esta versión digital además de contarnos la historia de esta colección construida desde 1997 también vamos a poder encontrar el enlace a otros artículos que también están hablando de insectos entonces podríamos hacer una lectura entre los textos para poder entonces ampliar la información de estos animales tan pequeñitos que seguro tienen muchas cosas que contarnos y además cosas muy sorprendentes entonces la invitación es a que esta semana podamos conversar sobre insectos los invitamos entonces no solamente a explorar este artículo sino a que descubran entonces qué pasa con esos otros artículos que nos proponen dentro de este y aquí ustedes visiten el blog de prensa escuela para que descubran todas las actividades que a nosotros se nos ocurrieron a partir de esta información pero también para que ustedes puedan crear otra información otras actividades a partir de esta los esperamos el próximo mes en otra estrategia prensa escuela chao